Se vale soñar, se vale vivir, ponerle pasión y también el corazón Se vale triunfar, se vale fracasar, seguir hasta alcanzar lo que queremos lograr Lomi Sol, tus sueños hacen realidad, Lomi Sol siempre te va a acompañar Se vale soñar, se vale vivir, ponerle pasión y también el corazón Se vale triunfar, se vale fracasar, seguir hasta alcanzar lo que queremos lograr Lomi Sol, tus sueños hacen realidad, Lomi Sol siempre te va a acompañar Yo soy Lomi Sol